¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington. Hoy les traigo mi reacción a los capítulos 92 y 93 de Black Clover. En días previos me puse al día de nuevo y nada, me dijeron Toto, ¿reaccionás al capítulo 92? Y si podés al 93 también. Y dije, bueno, why not? O sea, ¿valen la pena? Quiero decir, son el tipo de capítulos hype como el Yami vs Licht, Asta vs Beto, Yuno vs Real, etc, etc. Y me dijeron, podrías decir que sí. Así que, bueno, aquí estoy. Bueno, no sé qué decir. Estuvo muy bueno en el capítulo anterior, en el 91, para ser exacto, el Meliorona vs este otro tipo de los... No me acuerdo el nombre del tipo puntual. En fin, el que quedaba de los tres principales dentro de Byakuya no Magán. En fin, gente, no tengo mucho más que decir. Dejemos de alargarlo. Dura 23.54. Pueden usar cualquiera de los sitios que recomiendo en el tuit fijo en mi Twitter para verlo conmigo. Nada más corroboren que dure exactamente lo mismo. Pongo los subtítulos sueltos, para que si lo necesitan sepan por dónde voy. Pero no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin, sin mucho más que decir, veamos de qué va la cosa. ¿Se pone más hype la pelea con este tipo? No sé. En fin. Comenzamos en 3, 2, 1 y play. Ahí está. Intro de TV Tokyo. Y bueno, la intro de siempre que ya me tiene tan fucking podrido a esta altura. Onda, hasta el antiguo Naruto de cuando eran pequeños, supo cuándo dejar de poner el intro del Kyuubi. Pero bueno. Sí, nos dimos cuenta que fucking listo, no está. Sí, nos dimos cuenta que fucking listo, no está. Ok, Raya. Era su nombre. Está fucking rota, Meliorona. Pero igualmente este tipo con la magia de copia no se queda atrás. Pero si Raya está acá, y por lo que vimos listo no está acá, ¿Quién queda que sea potente aparte de Raya? ¿Lativos de quién? ¿Quién está dentro de esa luz? ¿Quién está dentro de esa luz? Así que, coño. Técnicamente ganaron ellos. Bueno. Quedó destrozado el lugar, podríamos decir. Ajá. 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 Dios habla tan lento Que es fucking irritante No es mala gente Es solo irritante Su forma de hablar Oh Me había olvidado Lo de la magia Jajaja O sea Hasta ser el único Que le puede hablar de cerca Con normalidad Básicamente Bueno Pero estaba dentro De la caja No tiene sentido Jajaja 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 Yep O sea O sea Atacarlo con magia No tiene mucho sentido Jajaja Ya es muy tarde No importa a esta altura Ya está Jajaja Jajaja What the fuck Jajaja Tan chunderet Pero Si mal Igualmente ya es tarde como que arreglar ese lugar Hasta que consiga Magia de nuevo este otro Henry no creo que sea fácil Estos últimos Capítulos que estuve viendo por mi cuenta Me han dicho que no mire el opening Porque hubo alguna clase de cambios Medio spoileros así que No lo voy a mirar Me olvidé de poner agua en mi botella Bueno Entre Después de este capítulo antes del 93 Poder El tema este está genial Todos los openings de Black Clover Están siendo geniales realmente Hay algunos mejores que otros Obviamente Pero no hay ninguno que digas No me gusta en lo más mínimo O es malo Bueno 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 Se estaba pudriendo esperar Se estaba pudriendo esperar O sea ¿Dónde se supone que está? ¿Dónde se supone que está? ¿Dónde se supone que está? Sí Lo hirió mortalmente Si me lo preguntas Se pone serio Se pone serio Yami ¿Dónde se supone que está? La cosa con Fucking Banjans Es que Se parece demasiado A Fucking Listo Pero No Tampoco lo podemos asegurar Porque No sería nada raro Que sea el tipo de caso En el que Es tan parecido Que nos hacen sospecharlo Pero en realidad No era Ya Ya he visto Ese tipo de situación En anime Por ende es que No puedo estar seguro De que lo es Y lo hemos visto Sin máscara Ya Pero no sé Pero hay magia En este mundo No sería nada raro Que pueda Cambiar la forma En la que se ve Hay un tipo Dentro de Byakuya no Magan Que podía cambiar La forma en la que se veía ¿No era Raya? No me acuerdo Hace mil de esos capítulos Gente Sí onda Lo parecía estar mintiendo Pero no podés dejar De sospechar ¿Dónde se fue? ¿Querrá ver de cerca Cómo va la situación? No sé Me dijeron Me dijeron Que reaccione A este capítulo Pero es como que De momento No veo nada Que digas Oh my god Viste Llegué Que Que Se entiende En mi punto Ok Me gusta su confianza En ellos Wow ¿Quién lo llamó Para hablar? Ok Acá hay definitivamente Un aire sospechoso Y así son los nobles Pero ¿Por qué parece una despedida? O algo así Esta charla No sé Estamos hablando De las cosas buenas Del pasado Parece una fucking despedida Esto Ok ¿A quién? Amigo Ah Ok Ok Entiendo Hacia dónde Estamos apuntando Wow 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 Una doble personalidad Dos personas Habitando el mismo cuerpo ¿Eran dos personas Habitando el mismo cuerpo? ¿O personalidades? ¿Cómo funciona esto? O sea Técnicamente No era William Pero era William Oh god ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Ok. Pero definitivamente es como dos. ¿Son definitivamente dos personas habitando el mismo cuerpo? Oh, ok. Gracias por la confirmación. ¿Por qué no es humano? ¿Por qué no es humano? O sea, William siempre supo de la situación en cuanto a Viakuya no Magán. Y... ¿listo? Y ese día nunca llegó. Al revés, digamos. Está generalizando realmente. Pero bueno... Básicamente... Lo voy a enfrentar en otras palabras. Másicos. Másicos. Ok Ok, estamos yendo a ¿Un enfrentamiento serio? ¿Estás generalizando demasiado? Ok Se puso serio directamente No cuando menos contra él, ¿no? ¿Va a seguir aumentando la cantidad? No por nada es quién es, no lo subestimes Por eso hay que enfrentarlo con mucho cuidado ¿En qué sentido puede oponerse? Ok, ya estamos yendo con todo Oh my god Cada vez más y súper rápido Pero de momento no Ok, de momento no le alcanza No es fácil asestarle un golpe Predecir Ahí está, claro Sus movimientos ¿De qué forma puede Confundirlo? Wait ¿Les llegó a lastimar? Oh fuck Ok Ok No iba a ser tan fácil Definitivamente mejoró, listo Se hizo más fuerte Oh Ok Oh, qué precio ¿Qué precio? No, co Esto es una fucking flag Claro Claro Definitivamente No puede esquivar para siempre Pero ¿Cuál es el precio De este poder? Nos dejan acá, ¿no? Ok Ok Ok, ok, ok Gente Al carajo con el ending Ya Si me dan un momento Ya Pongo el próximo capítulo Esperen un segundito El timer ya no tiene sentido Es preview lo que queda Esperen que Lo abro de nuevo Quiero ver si lo que queda después del ending es preview No Tenemos Petit Clover Como siempre Ok Bueno Empezamos con el 93 Déjenme abrirlo, gente Esperen un segundito Tengo que abrirlo Y Archivo Subtítulos Cargar subtítulos 93 Muy bien, gente Sin mucho más que decir Em What Ahí está Sin mucho más que decir Empezamos con el 93 En Si Dura 23 y 54 Empezamos con el 93 en 3 2 1 Y Play Intro El intro de siempre quiero decir No dije nada con el de TV Tokyo esta vez No dije nada con el de TV Tokyo esta vez No dije nada con el de TV Tokyo esta vez No dije nada con el de TV Tokyo esta vez No se No me No me No me No me No me Tendrá todavía algún as bajo la manga, ¿listo? Así que, sí, técnicamente, era y no era. Es que el hecho de que Listo pueda afirmar que William es su amigo, es que no tiene, si bien aprecia a Rimago, está de acuerdo con que haga esto porque comprende su situación, básicamente. No sé, todavía no, no sé. Siento que todavía no podemos dar por terminada la pelea en el sentido de aún si William, no, que William, que estoy diciendo, si el rey mago puede ver el futuro. Los protagonistas no son los únicos con el poder de superarse a sí mismos en situaciones críticas en Shounen, y eso lo sabemos. Gracias. 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 Bueno, a ver cómo sigue la cosa. Sí, están peleando en fucking plena ciudad. Se van tan rápido que no los pueden ni ver seguro, además de estar lejos. Sí, no es poca cosa. 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 Sí, los que no están no van a poder hacer mucho. Sí, pero ¿cómo vos vengarlo, men? Sí, no estás a la altura. ¿Puede ser que en el capítulo anterior o en el anterior habíamos visto que Fuego León había movido la mano? ¿No? ¿Levemente? ¿Tipo una especie de acto reflejo? Oh, Dios, cuando se enteren. No hay tiempo que perder. Son fucking rápidos. No serán creativos, pero son rápidos. Sí, 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 está más que nada usando ese látigo de luz y las espaditas de siempre. ¡Coño! ¡Oh, Dios! Pero definitivamente no parece desesperado listo. Es como que... Para ninguno de los dos ha llegado a asestarse un golpe de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Gente, deberían alejarse, onda. No puede defenderlos al fucking mismo tiempo. La gente por ahí lo malinterpreta si lo ve con el uniforme de... No, te sabría decir. ¡Fucking increíble la velocidad! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hubiera estado bueno que le haga él desde atrás? No por nada es el fucking rey mago, pero... Pero dijo algo de su poder en el capítulo anterior que... Tiene alguna clase de precio. Es mucho peir a atraparlo con vida. Buena pregunta. No lo habíamos... No lo había ni siquiera pensado. ¿No son todos libros los Grimorios? Me doy cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Interesante forma de ponerlo. Bueno, sí. Nuestro pasado nos hace quienes somos. ¡Ju-ju-ju-ju! ¿Qué? 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 ¿Tan así? ¿Qué? ¿Qué? La gente debería alejarse lo más que pueda de esa zona. Ok, ¿qué hay con este cambio? Ok, cambio de estrategia. Va a atacar a la gente. Es que es la mejor estrategia contra alguien así. Si atacas a la gente y Ulis la tiene que defender, va a quedar abierto. Va a quedar aperturas, quiero decir. No sé, pero... Sí sé, pero ¡corran! Oh, fuck. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Pero no se van a mojar. Van a quedar bien secos, dirá yo. Pero ¿por qué está contra el reino de fucking Clover, no? También hay humanos en otros lados. Oh my God, estoy re fucking tenso. No necesariamente apuntando a todas las personas. Apuntando a todos lados. Claro, si mato a lo que proteges. O si ataco a lo que proteges. Están... Oh, fuck. Muy mal, muy mal presentimiento. Sí, pero están ocupados. No, no llega a tiempo ya. A mí no llega a tiempo para ayudar. Ah. ¿Cuándo lo va a lanzar? ¿Y cómo podrías detener algo así? Y si lo detenés, puede ocuparse de vos. ¿Cuándo lo haces? Oh God, bajan como súper lento. Pero en realidad ya están yendo súper rápido, ¿no? Quiero suponer. Oh God, el hecho de que nos estén mostrando su pasado ahora mismo. Fucking nobles de mierda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ok interesante flashback es el padre de Zora te iba a decir oh trampas me había olvidado buena buen cerebro buena estrategia ok un ejemplar interesante flashback definitivamente pero da miedo al mismo tiempo ¿había muerto por fuego amigo por decirlo de alguna forma? yo estaría re emputado en su lugar te juro muy comprensible su enojo alguien tiene que cambiar esto dios que bueno que nos estén mostrando esto ¿quién era el previo rey mago a Julius ¿no? Jouro, díganme que este no es el final de Julius, por favor Pero que mientras hace eso está super indefenso, oh god Acá también los estaban atacando, Jouro, no pensé eso Está revirtiendo el ataque Deshaciéndolo, ok, ok, ok Quiero asumir que esto es el tipo de hechizo que tiene su precio, ¿no? Ok Ok Lo tacó en ton semientas No, 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 no No Pero era la estrategia obvia Mientras estaba ocupado a atacarlo Defendiendo a la gente No, Julius, no Oh god, ya me No nos pueden dejar acá, no, por favor No Disculpen, gente Estoy sin fucking palabras Onda Desde que preparó Ese fucking Esa fucking magia enorme Para atacar a todos Que era obvio que el plan era Mientras de alguna forma defendía a la gente Y no podía hacer otra cosa Que eso mismo Atacarlo En lo que no había pensado Es en lo de Que usó todo El tiempo que tenía acumulado Para poder usar algo de tal magnitud Sabíamos Me gustó el contexto que nos dieron de Julius Durante este capítulo Porque Sabíamos poco de él Conocíamos su personalidad un poco Conocíamos su gusto A por los diferentes E inusuales tipos de magia O usos Pero En sí De él mismo De qué lo hizo la persona Que era hoy No sabíamos mucho Realmente No sé qué decir, gente Si hay algo que no me interesa Ahora mismo Es Ver Petit Clover Oh my god, gente Díganme Qué piensan ustedes Cómo Cómo reaccionaron Esto que pasó Onda Desde el vamos Me di cuenta Que en cuanto entramos En modo flashback El 95% De las veces Es una fucking Flag De muerte O de algo parecido Pero Dentro de mí Quería creer Que ese no era el caso Y la cosa es que Cómo Y Qué tanto Y de qué forma William podía ver El futuro Porque En otras palabras Qué es lo que puede Pero Qué es lo que podía ver El flujo De la pelea En sí Porque Que no pudo ver De qué forma Puede ver El futuro Porque no pudo ver A fucking listo Pelando este hechizo De fucking Proporciones bíblicas No sé si entienden Mi punto En fin Gente Muy bueno Pero fucking Triste y trágico Capítulo Cuando vuelvan El resto De esta expedición La cosa Se va a poner Fea No estoy seguro Cómo siga la cosa Todo apunta Que En la guarida De Viacuyano Magán Hay Algo más Y todavía no vencimos A Raya Al 100% Podríamos decir Por cierto Enferentar a Yami Alicto O Justo se va Y Lo dejan ahí No sé Yami es fuerte Pero si Fucking Julius No pudo Contra él Olvídense De que Yami pueda Que no haga Ninguna estupidez Ya con Perder a Julius No se alcanza En fin Gente No olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos Al canal Suscribirse Eso ha sido todo Por ahora Chau chau Oh Disculpen